Hola, hola, hola y saludos a todos los amigos, les habla por aquí su amigo Pablo Lozano del canal Bitcoin Club México y es importante hoy dominguito traerles una propuesta a todos los amigos que estamos en Virtual Minifar, venimos a saludarles, no hay mucho que decir de la plataforma, la verdad es que el estatus de la misma pues ya todos lo conocemos, ha estado difícil, la gente estamos intranquila porque los retiros cada vez se espacian un poco más, rara vez se muestra la llegada de algún retiro efectivo para alguno de los amigos y pues nada, venimos a traerles una propuesta, una propuesta que hemos estado viendo por parte de algunos miembros de esta plataforma y el llamado es directamente a la gente que ya está en ganancias, no? A la gente que ya recuperó su capital y está en ganancias en Virtual Minifar es un llamado pues la verdad apostando un poquito a la empatía, apostando un poquito a que usted sea un poquito más consciente si usted ya está en ganancias o retiró su capital de menos su inversión, ya la recuperó en esta plataforma, pues le hacemos una propuesta, no sabemos si esto va a servir, si lo que estamos haciendo algunas personas va a ayudar a que más personas que quizás no están en ganancias, que no han recuperado capital, no sabemos si esto va a ayudar pero suena un poquito lógico, si tú no lo crees así o lo crees así pues déjame tus comentarios debajo de este vídeo en el área de comentarios y la propuesta es la siguiente, miren ayer platicábamos con nuestro amigo Ludvin del canal de Bitcoin y Cripto Negocios, este, estábamos platicando, no? con esto del límite de retiro, del límite de retiro que tenemos para acá, vamos a ir a balance y acordémonos de este límite de retiro que tenemos por aquí lo tenemos totalmente en ceros, él ayer hizo un, una dupla de vídeos los cuales él inyectó, compró, este, compró poder de, de GHS, poder de minado por una cantidad de, de más de dos millones de Satoshis, los cuales se le agregaron aquí, los compró con Satoshis externos y él tenía en, 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 en Processing 1, dos retiros, ya los pudo retirar, los dos, los ha quitado de la fila entonces, no nada más Ludwin, sino personas que están en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram también ya lo están haciendo líderes que ya están en ganancias, este, ya han estado haciendo esto de que, inyectarle GHS, meterle Satoshis a, a su, a su, meterle Satoshis a su página de Virtual Minifar ande de disculpar un poquito que me trabe un poco, la verdad es que me siento un poco delicado de salud pero era importante venir a hacerles este vídeo, ayer lo intentamos hacer pero la verdad es que estaba, me la pasé en cama un buen rato, pero bueno, eso no es lo importante lo importante que les quiero traer aquí es de que hacer un llamado a la gente, a la gente que estamos con ganancias, a la gente que ya recuperamos nuestro capital, a no generar retiros masivos a no tener una cola interminable de retiros, vamos, si tú tienes, ya estás en ganancias si tú ya estás en ganancias, si tú ya recuperaste tu capital, inviértele, métele dinero a, a Virtual Minifar métele Satoshis de cartera externa, te van a sumar GHS, pero lo más importante te van a sacar todos los retiros que tienes pendientes entonces, no hagamos más interminable esta cola, si esto en alguna medida puede ayudar a que la cola de retiro se reduzca, que descongestionemos un poquito el trabajo si es que está haciendo algo la gente de Virtual Minifar, pues ayudemos con ese poquito granito de arena algunas personas, y lo he visto en grupos de, de Whatsapp, de Telegram y todo esto se quejan, porque si tú inviertes 2 millones de Satoshis, pues te van a quitar 10 mil 10 mil Satoshis de FIT a la hora de retirar y muchos dicen, saldrías perdiendo 10 mil Satoshis o 30 mil dependiendo el FIT que te cobren por el retiro que vas a hacer, ¿no? una realidad es, de que una vez que tú le inyectas GHS a la página y tienes retiros pendientes tus retiros te van a llegar si tú tienes duda de esto, ve al canal de Ludwig de Bitcoin y Cripto Negocios y ve cómo él ya lo realizó en la madrugada, toda la madrugada del domingo se la pasó haciendo estos videos para que veas que sí lo pueden hacer no es él nada más el que lo está haciendo, lo está haciendo varias personas y el llamado es a que descongestiones la fila enorme de retiros pendientes y que podamos darle oportunidad a la gente que no ha recuperado capital que no ha salido con ninguna ganancia a que lo tengan, ¿no? si tú ya estás en ganancia, recuperaste capital y tienes retiros pendientes inyectale, inyectale GHS por la misma cantidad ojo, por la misma cantidad que tienes de retiros pendientes nosotros no tenemos retiros pendientes vamos a ir aquí a la cuando nosotros lleguemos a 2 millones de Satoshis vamos a intentar hacerlo, grabarlo grabar este video cuando lleguemos un poquito más de 2 millones de Satoshis vamos a generar un retiro y le vamos a meter esos mismos 2 millones de Satoshis no importa que pierda un poquito de feed así sean 10 mil Satoshis no importa pero vamos a tratar de colaborar un poco a que no esté congestionada toda esta red de Virtual Mini Far que más gente tenga la oportunidad de poder recobrar mínimo su inversión, ¿no? quizás ese pequeño feed sirva para pagarle a alguien más entonces es un llamado a la empatía es un llamado a que hagamos algo la gente que ya estamos en ganancias y que quizás tenemos porque de seguro de haber personas que tienen hasta 4 o 5 retiros pendientes que lo único que hacen es congestionar esta fila de retiros de muchísima gente, ¿no? entonces vamos colaborando de menos en eso también quiero hacer la mención de que no es nada seguro no es que estemos dado algo por sentado que vaya a suceder simplemente es una propuesta es una idea si tú la quieres tomar adelante no creo que este tipo de propuestas dañen a alguien y menos si ya estás en ganancias y menos si ya recuperaste tu inversión no creo que te afecten tanto que te quiten un pequeño feed de 30 mil satoshis o de 10 mil satoshis entonces el llamado es a esto vayan, les digo al canal de mi amigo Ludmin vean cómo hizo el proceso se llama Bitcoin y Cripto Negocios vayan a ver sus videos yo la verdad intenté hacer un video parecido a los que él lo hizo pero la verdad es que no no me sentía en condiciones de hacerlo ahorita la verdad estamos aquí con todo cariño ¿para qué? para hacer este llamado aparte tenía pendiente este video y tengo otros videos pendientes por hacer pero bueno no sé qué opinen al respecto les digo si ustedes ven cualquier cosa quizás si sirve si ustedes piensan que sirve o algo dejen un comentario positivo debajo de este video donde donde crean si esto puede ayudar o no si tú lo estás haciendo si tú ya estás en ganancias y tú ya no estás generando retiros ahora si no está pagando ahorita mientras no se regularice la página nosotros por lo menos el canal de Bitcoin Club México no va a generar retiros hasta que esto no se regularice preferimos que gente que está debajo de nosotros que apenas acaba de invertir que apenas está generando ganancias y esto puede ayudar y puede descongestionar la red de retiros y en verdad esto puede funcionar preferimos que la gente que no ha recuperado en su totalidad su inversión mínimo que lo haga que lo que retire lo más posible pero dejen a ellos en verdad en verdad déjenlos a ellos es difícil es difícil yo lo sé quizás es imposible que este llamado sea efectivo por todas las muestras ¿no? que de repente nos dan cierto tipo de personas ¿no? en la cual quizás en estos momentos cuando las páginas se ponen en este estatus donde es incierto pues sale la verdadera la verdadera este identidad de cada uno de nosotros ¿no? es un llamado a la empatía es un llamado a que ya no generes más retiros dejemos que si están arreglando algo en Virtual Minifar que lo arreglen no tenemos nosotros la seguridad de que vaya a ser así pero si en verdad quieren hacer algo o están tratando de solucionar algo creo que debemos de empezar con ya no hacer más enorme la fila de retiros esto pasó en otra plataforma ¿lo recuerdan? y hubo personas que tenían una cantidad una hilera de retiros todo esto y congestionaron totalmente la red hay que aprender del pasado hay que aprender de experiencias futuras y creo que estamos en un punto donde podemos quizás colaborar de esa manera ¿no? nosotros vamos a generar un retiro una vez que lleguemos aquí a 2 millones de satoshis pero en ese momento y lo vamos a grabar vamos a invertirle vamos a inyectarle esos 2 millones de satoshis ¿para qué? para quitarnos ese saldo pendiente de encima y pues vamos a tener más que HS quizás pero lo más importante no vamos a colaborar a que la fila de retiros sea interminable ¿no? esto si está funcionando si tú inyectas compras alguna cantidad de GHS se te va a sumar al saldo por decirlo de alguna manera para poder sacar retirar de esta página eso si está funcionando por lo menos hasta el día de hoy lo tenemos confirmado y corroborado bueno aquí lo voy a dejar gracias espero no haber venido a decir una sarta de cosas quizás no tengan sentido la verdad es de que apenas estamos levantándonos de una pequeña enfermedad pero creímos importante venir a saludarles y a hacerles esta propuesta por lo menos en verdad a la gente que ya está en ganancias y recuperó su capital no genere retiros no genere retiros y si usted tiene retiros del día 6 del día 7 del día 8 del día 9 del día 10 inyéctele la misma cantidad que tiene en retiros y quite de esa fila todos esos retiros que tiene pendientes ayúdenos con eso ayúdenos con eso por favor si lo puede hacer si está en posibilidades de hacerlo aunque tenga que perder algunas ciertas cantidades de fit por hacer esos retiros pues yo creo que vale mucho la pena para descongestionar toda esta fila y ayudar quizás a los que no han recuperado capital a los que no han salido en ganancias y que ellos puedan retirar si usted ya está en esa condición pues este es el llamado aquí lo dejo un saludo a todos y esperemos pronto esto con ayuda de todos nosotros como usuarios se pueda regularizar hasta luego